1, 2, 3 La herida aún estaba abierta El tiempo pasó Y un día los dos Giramos para el mismo lado De pronto estabas ahí No me pude resistir Algún día te lo voy a decir Nena, ya no sé vivir sin ti Nunca es suficiente Siempre quiero verte Tu amor cambió todo para mí Algún día te lo voy a decir Paso el día re loco por ti Paso entre la gente Sos tan diferente Tu amor cambió todo para mí Fuerte como el mar Es tierna como una flor Perfumando la mañana Y cuando se va Patina mi corazón Chocando con las paredes El tiempo dirá Si nosotros dos Iremos por el mismo lado No tiene explicación Lo siento en el corazón Algún día te lo voy a decir Nena, ya no sé vivir sin ti Nunca es suficiente Siempre quiero verte Tu amor cambió todo para mí Algún día te lo voy a decir Paso el día re loco por ti Paso entre la gente Sos tan diferente Tu amor cambió todo para mí Te lo voy a decir Te lo voy a decir Te lo voy a decir Tu amor cambió todo para mí Tu amor cambió todo para mí Tu amor cambió todo para mí Te lo voy a decir Ven a ti San поверх Se lo voy a decir Tu amor cambió todo para mí Te lo voy a decir El cros Y ya te lo voy a decir